Considero yo que esto, a pesar de que ellos tenían un acta cuerda firmada en el 2020, la cuestión que ya estamos en tiempo por año, tuvieron dos aumentos, dos incrementos, en marzo y en noviembre, lo que marca la ordenanza, y no hace mucho tiempo, incluso con el segundo incremento del cuadro de tralfarios ya estaban más arriba de lo que es la inflación. Sabemos que están en situación económica, los remiseros lo entendemos, pero también nosotros tenemos que cuidar el bolsillo del vecino, que es lo importante para nosotros, y esto nos llevó a una sesión especial, ellos teniendo el cuero necesario para aprobar. Un acuerdo que tuvieron ellos en su momento con el consejo anterior, el intendente con los remiseros, cosa que no corresponde porque tenemos una ordenanza, la cual estructura dos aumentos, dos incrementos, y estamos llevando la tarifa, como bien lo decía el concejal Mamani, a un 60 y un 75% de aumento. Para las fiestas, la tarifa ahora, la familia tiene las fiestas de fin de año, va a pagar un 75% de aumento en el cuadro tarifario. Había un tema más importante que podríamos haber pedido en la sesión, que nosotros lo solicitamos, por ejemplo, el expediente 055G, presentado por el doctor González, el pase, la jubilación para las personas que están ya a punto de jubilarse en la municipalidad, como aquella ordenanza que hicimos nosotros, que un familiar directo quedara en la municipalidad. Eso es también ayudar a las familias de la municipalidad. No se trató, estamos peleando para que quede pendiente de tratamiento, que quede en reserva el expediente. Todavía no tenemos la resolución, sino nos van a permitir que quede pendiente para tratarlo en la primera sesión del año que viene, sino tendríamos que volver a presentar un proyecto y otra vez volver a arrancar. Cuando vos tenés un expediente en reserva, podés arrancar ya con lo iniciado en el año anterior. Pero para ellos es más importante el acuerdo que tuvieron con los remiseros, más que otros temas. También había varios temas importantes que ellos no pidieron en una sesión especial.